Meryl Streep, el nuevo fichaje de lujo en Big Little Lies. La actriz se incorpora al reparto de la aclamada serie tras ser nominada al Oscar por vigésimo primera vez. Big Little Lies arranca motores para su segunda temporada y lo hace con un fichaje por todo lo alto. Meryl Streep se unirá a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Cialene Woodley y Zoe Kravitz en esta nueva entrega de la premiada serie. La actriz interpretará a Mary Louisa Wright, madre de Perry Wright, Alexander Skarsgård, que aparecerá en Monterrey en busca de respuestas a la muerte de su hijo y preocupada por sus nietos. Se trata, sin duda, de una incorporación estelar, ya que Streep recibió el pasado martes la nominación al Oscar a la Mejor Actriz por los Archivos del Pentágono. Con esta, ya son 21 nominaciones a lo largo de su carrera, lo que extiende su récord de actriz con más candidaturas en la historia de los Oscars. Tres han sido las ocasiones en las que esas nominaciones se han convertido en estatuilla, por Cramer vs. Cramer, en 1979, por la decisión de Sofie, en 1982 y por la Dama de Hierro en 2011. Esta será una de las contadísimas ocasiones en las que podamos ver a la actriz en televisión. Streep ha participado en ficciones como Angels in America y también esta faceta televisiva le valió un Emmy en 2004 a la Mejor Actriz de una miniserie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!